Esta noche nos encontramos en Conectados TV y que más estos 15 minutos comenzaremos un poquito por parte de Neptuno y también nos acompaña nuestro compañero y también el mismo Flama Negra Así es que estamos con todo para todos ustedes con nuestro gran invitado de hoy Neptuno ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación y vamos a darle a conocer un poquito de su servidor Oye, es un momento anterior que estuvimos en la Fuerza CFM Pero ¿por qué no? Ahora en otro programa donde vamos a conocer un poquito más de la carrera del mismo Neptuno Parece que estamos vendiendo celulares, ¿verdad? Pero no, nada de eso 200, baratos, 15 baros, ¿verdad? Para el equipo, para el equipo No, no te quedas ¿Qué más que pasamos ahora? ¿Cómo es que incursionas a este deporte de la lucha libre? ¿O cómo es que te gusta este deporte? Como te lo repito, yo empecé por ver a mi tío y mi tío fue lo que me ayudó mucho Me apoyó y sigue apoyándome para darme a conocer y ser un buen luchador Oye, ¿por qué la lucha libre y de dónde sale el nombre de Neptuno? La lucha libre porque siempre llamó la atención de traer la capa, la máscara Y el nombre Neptuno fue algo muy curioso Yo iba a debutar y le dije a mi tío, yo quiero utilizar un nombre como algo tuyo Así como tributo Y mi tío me dijo, ah, pues el de Neptuno Que con él debutó en la arena Zapata antes de debutar en la arena Coliseo Y dije, ah, me late el de Neptuno Y ya lo empecé a trabajar, como te lo digo, con peces y todo Haciendo referencia a la máscara Oye, más que nada, pues, no se te sea mucho raro La primera vez cuando viste a tu tío que traía una máscara, que traía, no sé, botas Que traía tales cosas Y dijeras, ah, caray, ¿por qué trae ese tipo de cosas? ¿A dónde va? ¿O qué pasa? ¿O qué está sucediendo con él? ¿A dónde se dirige? Fue, desde niño siempre fui muy curioso de andar así Y veía a mi tío que llevaba con su maleta y dije Este güey, ¿qué pedo? Es piloto O es piloto, no sé Y ya un día que se fue Pues yo abrí la maleta y vi la máscara Y dije, no mames Hasta, perdón por la palabra Pero me quedé sorprendido desde niño Y que agarró la máscara Y me empecé a transformar Y va entrando mi tío Y, cabrón, ¿qué estás haciendo? Eso se respeta Y que debes tener una preparación para portar el equipo Y ya, pues, como todo niño, bien sentido Y ya me dijo, acompáñame a entrenar Y ya, nos fuimos a entrenar Y ahí empezó eso en el manicomio del dolor ¿Sigue donde sí? Eso, ya, ya, ¿cuántos años aquí dentro de la lucha libre? ¿Tus entrenamientos? Vamos para dos años de luchador profesional Entrené desde los seis años Pero así ya para debutar y dedicarme a esto Tengo cuatro años entrenando Actualmente sigo activo en los entrenamientos No como muchos compañeros Chales, qué pedador Vamos a creer Después de mucho tiempo Creo que no es fácil los dos años de lucha libre Porque tienes que aprender todavía más de lucha libre Después que debutas en esto de la lucha libre Oye, todavía me acuerdo Tienes una fotografía de cuando estabas contra Ego, ¿no? Sí, tengo una fotografía Algo que causa controversia Es la máscara de mi tío con el personaje de Neon Pero sí, es algo curioso Porque el Draego yo lo veía luchar Desde cuando yo estaba pequeño ¿De tu edad más o menos? Sí, yo tenía siete años Y ya lo veía luchar Y causa gran controversia Porque muchos me comparan con Draego Por la máscara Pero nada que ver Yo lo respeto y lo aprecio mucho Y es un excelente luchador Oye ¿Quién es tu otra parte de Nepturno? ¿Quién es Nepturno como persona? Nepturno como persona Es un joven con muchos sueños y muchas metas en la vida Como te lo repito Como te lo repito Yo tengo mi pareja También se dedica a esto Pero no me enfoco mucho en lo profesional A ella porque no se debe de combinar el aspecto profesional con lo personal Me estudio actualmente Estudio la prepa Trabajo de mesero No me da vergüenza decirlo Me dedico a la cuadrilla de meseros Y pues un joven que con mucha hambre de triunfo Creo que sí Creo que nos Pues más que nada Aparte de la lucha libre Creo que todos nosotros tenemos Un segundo trabajo Un segundo momento Pues que no es lucha libre Pero lo hacemos para Alimentar lo que nos gusta También por parte de la lucha libre Pero por qué la lucha libre Y por qué otro deporte Porque sabemos que hay fútbol Hay básquet Hay diferentes deportes Que a lo mejor llaman la atención Y siempre el fútbol ha estado en primera En primer lugar La lucha libre Siempre lo he hecho como un patito A un patito al lado Pero la lucha libre ¿Por qué la lucha libre? Bueno en primera Porque en el fútbol siempre he sido muy malo La verdad De que soy chivista de corazón Soy chivista de corazón Pero siempre he sido muy malo Para el fútbol Lo acepto Soy bien malo para el fútbol Y la lucha libre Porque veía a mi tío Y yo siempre Tengo esa imagen De mi tío Como un segundo padre Y eso me inspiró A ser como él No, aquí hay pobres contrapuntos Porque estamos viendo que Pues tú eres chivas Y yo atlas ¿Y tú qué eres? No soy Águila Ahí estamos Toda la controversia Estamos la controversia Que se arma el temblor Pero somos iguales También yo tenía dos patas izquierdas Era lo que comentaba En una entrevista Aquí con Josh Yo por eso me retiré Del fútbol Porque tenías dos pies izquierdos Yo más que nada Para no hacer el ridículo Y la verdad Uno sabe A lo que es bueno Y a lo que es malo Tú sabes Lo que es tu fuerza Y lo que es lo tuyo No, yo era bueno Para el fútbol Créanme lo que era bueno Pero era bueno Para meter goles Pero a mi portería A mi portería Te lo juro Te lo juro Y te lo juro Que todos Yo veía Que estaban Enojados Y otros celebrando Y yo dije No manches Metí goles Metí goles Y mi equipo Golpes Te motiva A ser mejor A seguir adelante Te prende más Y sigues adelante Con los apucheos De la gente Como dices tú Las mentadas Las recordadas Del 10 de mayo Rosilaro Si, más que nada Pues fíjate Que para su momento Necesario No sé qué arena No sé qué lugar No voy a mencionar nada Pero créeme que La gente a lo mejor Te activa a veces Con los comentarios Que están diciendo Como que te emociona Más de lo que están haciendo Crean que alguna vez A mi me pasó Que estaba un luchador Caí de Redelry Hay una señora No sé Le ponemos 64 años 70 años de edad No Le he hecho una cerveza Pero no se la vació Así lo luego Una cervecita Pero despacito En el lomo Y se le metió directamente Donde tú ya sabes ¿No? Sí Donde la cerveza Pues como todo La gente siempre va a hablar De ti Bueno o malo La verdad Yo siempre me quedo Con lo bueno Y lo importante Es que hablan de uno Más que nada Lo importante Es que hablan de uno Y hasta uno Se queda Soy más importante Para ellos Que su vida La verdad Sí Bueno Y que tiene la cultura Para Neptuno Que están estudiando Para más adelante No sé Partencer a alguna empresa Viajar a Japón No sé Canadá Puerto Rico ¿Qué es lo que se viene Para Neptuno? Bueno No me adelanto mucho Porque no soy de mucho hablar Lo que mejor vean Mi trabajo en el ring Y eso va a hablar por mí Lo que espero Es tener oportunidades De ganarme las oportunidades Y en verdad Me merezco Porque yo me preparo Día a día Con mi profesor En el gimnasio Con mi instructor Y pues esperemos Que este 2021 Venga con todo Y pertenecer O buscar una oportunidad En lucha libre Vamos Guardia Más que nada Sí, claro que sí Creo que este 2020 Para muchos Nos ha marcado El final de un apocalipsis Creo que El final de muchos eventos El final de muchas cosas Que a lo mejor Las hicimos disfrutar Muy a gustos Este año 2020 2019 fue un excelente año Donde vimos Excelentes luchas Parte de este U que te vimos U impresionante Luchas con Darius Black Golden Platícame sobre esa lucha Que quedó inédito Fue una experiencia Muy buena La verdad Porque te lo repito Estuvo mi pareja Mis amigos Familiares Y fue algo grato Ver que están en ese momento Que yo los ocupo Para que me apoyen Me mienten la madre Lo que sea Pero lo importante Era que estuvieran Ahí Y yo sentir ese Apoyo que todos Ocupamos en un momento Así es Y cuéntanos Que opinan No sé Tu pareja Tus abuelos Tus tíos De que seas luchador Porque como comentamos Hace rato Hay unos que Pues no les gusta O no tienes el apoyo Cuando lo necesitas Bueno en este caso Mis papás Siempre me han apoyado Claro Se preocupan por Obvio Soy su hijo Y hay una persona Detrás de la máscara Que tiene otras Que ocupaciones Se puede decir Y de mi pareja Pues siempre me ha apoyado Hubo un tiempo Que en esto De la pandemia Me iba a retirar Por motivos De la gente De que no me programaban Simplemente no me daban La oportunidad De dar a conocer Mi trabajo O cualquier cosa Me querían bloquear Pero como todo Con paciencia Y con la ayuda De Dios Y preparándonos Día a día Aquí estamos Dando de que hablar Sí, creo que sí Creo que en ocasiones A lo mejor En unos lugares Ya no recibir La misma oportunidad La misma oportunidad Donde la recibía uno Y creo que a veces Lo que necesita uno Es reinventarse No empezar de nuevo Pero en otros lugares Enfrentar nuevos luchadores Porque si tú enfrentas O a los mismos luchadores Creo que te quedas En el mismo lugar En el mismo estancado Como lo menciona Flama Negra Y creo que Tu oportunidad Creo que para 2021 Es llegar con nuevos Luchadores que vienen Con nuevos enfrentamientos ¿No? Pues simplemente Ganarme la oportunidad De enfrentar a otro talento Ya sea de México O luchadores mismos Que están picando piedra En sus estados Y qué tal Unirnos en un buen evento Hacer un buen match Y que la gente Se quede con un buen sabor De boca Y la verdad No me gusta mucho Hablar Porque las cosas Se demuestran arriba Ahorita que Ahorita que vemos Este Hay luchadores de todos ¿No? Recios Clásicos Aéreos Extremos Este No sé ¿Cuál ha sido Una de las mejores luchas A quien has enfrentado Que tú digas Este FDSU Este Me costó trabajo Llevarme la lucha No sé En un evento De Guanato Hard Cup Eso se recuerda mucho En una lucha de oportunidad Fuimos Yo y Dark Power Y contra Crazy King Y la bomba Brian Villa Fue un evento Que una oportunidad Que tenemos que aprovechar Para que vean nuestro trabajo Lógicamente Muchos decían Ah estos chavos Que Y sorprendimos A la gente Con nuestro trabajo Que hasta la gente Se quedó Con ese buen sabor De boca Porque Ah los chavos Vienen Pisando fuerte Vienen a demostrar Lo que Aprenden en su entrenamiento Y lo que traen De Crazy King Una persona Que Desde que me vio Siempre me ha apoyado Porque Mucha gente No creía en mi Así de fácil Decían que era bien malo Y Crazy King Siempre estuvo De mi lado Y se tomó su tiempo Para enseñarme Un poquito más Oye Es un luchador Muy reservado Crazy King Pero creo que Esos luchadores reservados Son los que tienen La mayor capacidad Y hemos visto Que Crazy King Ha demostrado La capacidad De lucha libre Y ser campeón Parte de DTU Y creo que La oportunidad Te va a llegar Próximamente a ti A llegar DTU Es uno de tus sueños ¿No? Es uno de mis sueños Como lo he dicho DTU es una plataforma Para dar el salto grande A darme a reconocer Como también te lo repito Lucha libre vanguardia También es como una plataforma Que nos apoyan Y nos ayudan a pulirme En varios aspectos Porque un luchador Debe estar preparado Para el manejo de cámara De micrófono Saber hacer un promo Y muchos luchadores Lo hacen eso De lado Y creo que eso Es lo esencial Para ser luchador profesional Y más que nada Estar al gusto de la gente No, hacen un promo Un comercial Y la verdad Con el perdón de todos Sin hacer nombres Pero se ve como que corriente ¿No? Como que vulgar Las personas Como lo hablan ¿No? Como lo dices Hay que tener la experiencia La sabiduría Para hablar delante De una cámara De un micrófono Si, como te digo Hay de todos Los compañeros Se respetan su trabajo Siempre lo he dicho Yo respeto a todos Los compañeros Pero unos Tienen otra meta Otra perspectiva De ver Este ambiente Yo lo veo Como un trabajo Claro No se vive de esto En la actualidad Pero debemos de respetar Y dar un poquito De tiempo Dedicarle más de tiempo Para llegar a A tu objetivo Si, creo que si Creemos que hemos visto Parte de Neptuno Pues una carrera impresionante ¿No? Como lo conocimos En la Feroz FM Y pues la verdad Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros En Conectados TV En estos 15 minutos Que estamos conociendo Un poquito más Por parte de la carrera De Neptuno ¿No? No, pues muchas gracias A ustedes Por abrirme el espacio Y brindarme Un poco de su tiempo Para dar a conocer De mi corta carrera Que vamos a estar dando De mucho que hablar Este 2021 No me adelanto Porque a veces Hay envidias O hay gente Que trata de bloquearte Pero vamos a estar presentes Señores Y recuerden este rostro Porque va a ser historia ¿No? Y que más Muchísimas gracias Por acompañarnos también Por estos 15 minutos De Conectados TV A un compañero Que también es Flama Negra Que es un crack También de la lucha libre ¿No? Gracias por la invitación Aquí a hacerle La entrevista A Neptuno Y ya saben Sigan Selección 11 Conectados TV Grandes entrevistas Señoras de luchadores Oye aquí tenemos Pues hay un aficionado ¿No? Alguien que estuvo Con nosotros En la Feroz FM Que tienen un poema Dedicado para ti Otra vez Hasta poema Hasta beso Siempre que te quiero Si tú eres de Arturo Si tú eres mi favorito campeón Vas a llegar al campeonato Para ganar ese cinturón Para ayudar a sus niños Con cáncer Con orgullo Y ayudar a sus prójimos Que lo necesitan Y ayudarles Con una despensa A los niños Que preocupan A todos los enfermos Y los viejitos De la ciudad Claro, claro Si está en mis manos Yo hago cualquier cosa Para que el público Este bien Hasta lo puedo platicar Con varios compañeros Y estamos con la disposición De apoyar Ahí está Pues muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros En Conectados TV Y que más en esos 15 minutos Que parece que estamos En unas salitas ¿No? Parece que estamos En las salitas Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar El tiempo Y aprovechando Que ahorita Ando solo Si, vámonos ahorita Vámonos ahorita Un antro Algo malo No te creas No, mejor no Los luchadores Somos fieles Exactamente Somos fieles Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Muchas gracias a ustedes Gracias